Se pueden sujetar la imagen aquí, recortarla y así no tienen más a la vista, así se caería pero vamos a poner cinta transparente y así no molestará ni a la herramienta ni al trabajo. Bien, estaba abajo a propósito. Un problema de estos fines que no quedan demasiado definidos es que utilizamos siempre la misma herramienta. Entonces con la misma herramienta siempre nos sale la misma curva. Hay que cambiar de herramientas, hay que utilizar el segador, hay que utilizar el formón, hay que utilizar otras herramientas para conseguir también más variedad. Entonces por eso cuando tenemos un dibujo, ¿qué nos va a dar este dibujo? Pues nos va a obligar a, al hacer este trabajo, cambiar de herramienta. Si no tenemos nada más que dejarla volar la imaginación, pero con una herramienta que no nos permite hacer demasiadas cosas, pues nos limitaremos. Vamos, vamos allá. A ver, esto tiene que estar en su sitio, si no, más o menos. Entonces, ¿ves? Como les decía, por lo menos apuntamos ya unos volúmenes, que aquí tendremos esto. Aquí no hay que tocar demasiado para tener todo el tamaño que podamos. Esperen que me pongo el micro. Que así se me oye mejor. Lo que no tenemos que hacer es la parte más delgada, las partes más delgadas, hacerlas al principio. Porque entonces nos temblará todo, ¿no? Pero bueno, las otras podemos empezar a apuntar. Aquí queremos aprovechar, ya, ¿ves? Estoy forzando, estoy haciendo unos giros que cuando estaba fluyendo, pues no los hacía, ¿no? Bueno, aquí, unas ranuras, que si no me las propongo, no me saldría. Aquí volvemos a hallar un filete, hemos dicho, y un toro. Entonces el toro es todo lo redondo que se pueda, todo lo contundente que se pueda hacer. Aquí lo adelgazamos, pero no mucho. Esto será una esfera. Aquí entra la... A ver cómo es esto. Algo más largo. Aquí tenemos otra lágrima, o llama, o cebolla. Tendríamos que ver cómo la acabamos llamando entre todos. Podrían decir cómo le dicen ustedes. Bien. Están un poco más definidas ya las posiciones de los elementos. Ya perdemos las referencias que teníamos antes de las montañas que había antes y ahora tenemos ya las nuestras, ¿no? Como les digo, aquí es demasiado goloso empezar aquí a quitar, pero nos debilitaría y esto es lo último que hay que hacer, ¿no? Porque hay que hacerse en los tamaños grandes, pues... Que nos quedan las curvas ya bien definidas. Y empezar a combinar. Aquí ya toco, o corto, pues... Para eso es para lo que empezamos a utilizar los formones. Luego las curvas, pues... Hay que ser conscientes si es una escocia o una escueta, pues que no es igual. Tiene que ser más corta de aquí. Más estrechita. De la parte inferior. Un ángulo más cerrado. Pues el trabajar todo esto es lo que nos va a dar... Mayor destreza. Y ir combinando, pues, con la... Con el hormono, con el sesgo, ¿no? Empezando por estas cosas más fáciles. Que es acabar aquí de cerrar. Hay que intentar seguir la curva y entonces... Cuando la tenemos, ¿ven? Empezamos a... Con la punta larga. Yo... Creo que es bastante fácil trabajar. Solo han de tener cuidado de... Ahora estoy trabajando hacia la izquierda, pues... Que el bisel no esté demasiado tumbado hacia la derecha. Porque podría volver a engancharse, ¿no? Si el bisel está neutro, o está... Mirando a las 12. El del reloj, dijésemos. El de la... El de la boca, ¿no? El del tercer reloj. Pues no se engancha, ¿no? Luego lo que es difícil es... En la puntita... Conseguir que quede, según la madera, que no quede astillado, ¿no? Pero bueno, también lo que se puede hacer es no hacer cosas tan... Con tanto filo... Y aguantan más. La verdad que para hacer cosas decorativas... Sí que se puede... Poner filo, ¿no? Pero esto no aguantaría en una balaustre o en una cosa que sea de uso. Entonces no se utiliza... Sería como un filete, pero es mejor hacer el filete estrecho, ¿no? Bueno, aquí tendríamos otra vez... Que redondear... Y cortar... Y el hecho de estar utilizando esta herramienta, pues ya me está haciendo ser... Más incisivo, en lugar de unas... Curvas... Subidas y bajadas que no... No tenían carácter... Están bien, pero... Cuando ya lo han hecho una vez, pues... Es mejor... Cambiar... Porque se nota bastante que es de... De persona... Que está empezando, ¿no? Entonces para que tenga... Una presencia y un acabado más profesional... Pues tienen que intentar hacer... Estas... Más definidas, ¿no? Aquí me falta mucho, tampoco tiene sentido seguir... Con esto, ¿no? Bien... Ahora esta bola me quedó muy grande, pero bueno... Me está quedando más a un balostre porque estoy al principio, ¿no? Y para que vean que tampoco se tiene que... Que ir a hacer un remate, un finial súper delgado... Ya llegarán a... Hacer cosas espectaculares, pero... Primero prueben... Pues esto, con una maderita de dos milímetros... Ay, perdón, de dos centímetros... Prueben a hacerlo para algo más grande... Así que es verdad que... A medida que vamos hacia arriba... Adelgazaremos, ¿no? Haremos más estrechito, pero que... Si no se sienten cómodos... Si no ven que no les sale tanta precisión... O no ven bien, lo que sea... Pues... Utilizaron para hacer... Pies de copas... Pies de esferas... También va muy bien... Vale, este era... Aquí tiene que haber como un filete... Si van a hacer... Filetes con... ¿Dónde está mi sesgo? Ahora no encuentro el sesgo... Ahí... Perdón, el separador... Si van a utilizar el separador... Que esté muy afilado... Porque el separador... De normal... Ahora lo utilizaré así... Deja mucha raya... ¿Eh? O luego lo tienen que retocar... ¿Eh? O habría que ahora... Lijarlo... Hacerle algo... Porque... A veces deja mucha... Mucha raya, ¿no? Esto era para hacer... La escocia... Hasta... Más adentro... De... De este filete... Ahora tendría que bajar el... Apoya herramientas... Porque a medida que... Tenemos... Diámetros más pequeños... Ahora tengo casi la herramienta... Entre las 9 y las 10... Del... Del primer reloj, ¿no? Muy alta... Que ya no puedo entrar casi... Pero bueno... Para entrar aquí... Ven... Lo que les dije en un vídeo... Que cuesta mucho... Entrar en uno de los dos lados... ¿Ve? Entonces hay que cambiar la herramienta... Para conseguir hacer... La forma, ¿no? Que hay que... Hay que entrar a 45 grados... Aquí también quería hacer un filete... Pues... Vamos a cortar... Bien... Y aquí... Pues habría que acabar... Lo más... Te obliga a esto... A acabar también muy perpendicular... A mover la gubia a muchos ángulos... Yo lo recomiendo porque... Va bien... Para coger destreza... Para coger destreza porque te obliga... A trabajar cosas que si no, no las trabajarían, ¿no? Vale... Ahora seguimos con el... El toro... Esto se puede acabar... Aquí sí que hay espacio... Y puedo meter la gubia... Si no, pues estaríamos con el... Con el sesgo, con el formón... Acabando... Es para lo que más sirve... Para cuando la gubia ya no nos deja margen... Para... Por el filo... O te haces unas gubias de... De acabado... Que son... Muy finitas... O si no, pues... Te pasas al formón... El problema con el formón... En estas cubas no se notará... Pero en general es que... Si esto tiene un acabado... De la gubia... Cuando metemos el formón aquí... Suele cambiar de color... Y cambiar de acabado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado... De que no nos quede... Demasiado... Diferente, ¿no? Que una esté afilada... El otro no... Entonces... Una cosa queda pulida... Y la otra no... Y no... No se puede arreglar... Con el papel de lija, ¿no? Bien... Ah, bueno... Aquí habíamos dicho... Que ya no había nada... Que eso era al final... Para que... Se vea y se entienda... Vamos a quitar aquí... Y haríamos... Pues el encaje... De todas maneras... Sí... Y ahora voy a hacer una cosa, ¿no? Lo que tenía diseñado... Pero... Si quieren encajar... Esto en otra madera... Es mejor... Que esto... Sea grande... Que tape... Posibles espacios que queden... Entre la caja... Y aquí... Como ven... No estar a las... A las seis... De segundo reloj... Sino... Meterte para adentro... Para que tape... Y encaje bien... Con la siguiente madera... Con la tapa... O lo que sea, ¿no? Entonces hay que hacer ángulo... Para que digamos... Cierre... Porque si no... Puede quedar abierto... Y puede quedar mal... Bien... Por aquí... Podríamos hacerlo más pequeño... Que hemos dicho... Necesitaríamos algún elemento más... Porque si hago esta bola muy pequeñita... Bueno... Lo que puedo hacer es... Cambiar el ángulo de... Como ven ahora ya... Si aprieto... Suena ya diferente... Empiezan las vibraciones... Entonces hay que tenerlo en cuenta... Cuando se trabaja para esto... Las partes más estrechas... Que sean lo último... Ah, vale... Aquí es que me he saltado como... Bueno... Vamos a hacerlo... Todo el diseño que había hecho... Como ahora estamos ya en la... Parte de final... Pues vamos a adelgazarlo más... Y no pasará nada... Esto si ven que en una cosa no les gusta... Cuando lo estaba haciendo... Dicen... Pues ahora... Creo que esto me queda muy grande... No hay problema... Se cargan... Lo que habían hecho... Como es reducir... Eso sí... No empiecen aquí a jugar... Sino... Intenten volver a... A la posición... Es decir... Estaba aquí... Aquí tenía un corte... Y aquí empezaré una lágrima... Pero más... Mucho más pequeñita... Trabajando con cuidado... Y lentamente... Como ves... Y ahora aquí estoy girando... Igual a 800... Como cuando estaba haciendo... Otras explicaciones... Que he hecho el día de hoy... Y habría gente trabajando a 3000... Incluso a 5000... ¿No? Bueno... La destreza la tienes que tener tú... No la tienes que poner... En la velocidad... Es como si dices que es más fácil conducir... Manejar un carro... A 200 por hora... Que a 80... ¿No? Porque a 200 va casi solo por la inercia... Creo que poca gente firma eso... Eh... Porque sí que te puede hacer más daño... Eso está claro... Bien... Entonces ahora... Reducimos esto... Entonces vamos a... A reducir esto también... Tengo de aquí... Cuando tiembla... Se puede agarrar la pieza con una mano... Cuando está muy delgadito... Y si no haces soluciones temporales... Con... Lunetas provisionales... O montadas... Si están ante una pieza de compromiso... Y le está pasando eso... Pues... Hay soluciones... Al final... La mala es ponerse un guante... Y agarrar... La madera por detrás... No le va a temblar en toda la pieza... Es temblar este último trazo que haga... Entonces bueno... Pues se... Se hace con cuidadito... Y con paciencia... Porque el temblor también es proporcional... A la fuerza que hacemos... Se intenta... Se fijan en los vídeos... Siempre se está muy arriba... Eh... Porque se está trabajando... Con un ángulo muy... Muy poco... Agresivo... Para eso precisamente... Para que no... No vibre... Ahora aquí se ve que está... Demasiado soso por eso... Porque no hemos utilizado la... El sesgo... Es lo que les explico... Es al cambiar de herramienta... Lo que nos acaba de dar... Carácter a las formas... ¿No? Incluso se puede hacer curvado... Este de aquí... Tiene que quedar más inclinado... Y más grande... Pero bueno... Está bastante bien... Y el círculo... Pues claro... Tiene que entrar bastante más... Aunque lo he dejado muy grande... De lo que lo quería hacer... Al final... Que se trata de que vean... Que bueno... Exponerse... Poquito a poco... Y con paciencia... Fíjense esto... Que ahora ya... Cualquier cosa que sea más que raspar... Ya... También esto es muy largo... Es de 20 y... 20 por un centímetro... Que está quedando ahora en el centro... Pues... Obviamente... Salta todo... Esta curva de aquí... No me quedó demasiado... Si es una gota... Se supone que viene de un... De una esfera... Más una largo... Ahí ya toca... Aunque... Cebollas de estas... O gotas de estas... Se pueden hacer con muchos diseños... Pero bueno... En realidad... Se va alargando... Se va alargando... Podemos elegir que sea más delgado esto... O menos... Y que la curva esté más al final... O más a... Más cerca de la gota... ¿No? Que ya más cerca de la gota... Se reduzca el diámetro... Y tener un palo muy alargado... O... Por el contrario... Que se vaya estrechando... Y tener el énfasis... En el último trozo... Eso es lo que les digo... Vean Phineas... Y digan... Mira... Pues este boteo de este Phineas... Me gusta... Voy a probar a hacerlo... No hay de que... Todos nos copiamos fórmulas... Nada... Me cambié de posición... Y cuando tengo la cámara aquí... Me molesta... No consigo... Eso... Todos nos copiamos las fórmulas... Y todos nos copiamos... Eso es como... Copiar a los griegos... ¿No? No te van a venir a reclamar... Derechos de autor... Todas estas formas... Estaban en los templos griegos... Y romanos... Aunque hay torneros... Que han popularizado Phineas... Pero... Mientras no se dediquen ustedes... A comercializarlos... No hay ningún problema... En... En hacer un bote... Igual... Bueno... Para no alargar el vídeo... Porque luego lo recortaré... Pero... No me cabe más... En la memoria... Ah... Falta aquí... La parte de... Del final... Si puedo... La grabo...